Aló, aló, ¿cómo se oye? Altico, me puedes subir ahí un peluco, hermano. ¿Ahí? Wow, perfecto. Sí, sí, sí. Carapita, ¿cómo luna está pasando? Bueno, hermano, cuando quieras, suéltala, suéltala. Boy, chico. Esto se llama Slamp Don, para los todos los vaqueboleros. See you. Tengo el valor y no es el primer paso. Voy a triplicar aquí de la practicing. ¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 Ahora me toca hacer de las vidas, y con tu sangre haces un grito Ven, ven, déjame, suéltame un poquito, desgraciado Me sueltaré cuando se cumple el veredicto Que se te ha dictado No puedo respirar Cállate, se sequea, corta inmunda El estómago de mis perros, mis perros Será tu tumba, por marabunda, la casa profunda Por el fin de la funda, de la vida se presiona tu bello Que aunque ya estás muy puta, ven Llevemos el muerto, muerto el malo Porque en el cuarto si eres traje Hay que salir a escualizarle pequeños tamaños Que usamos el canicero Mejor esta pierna, porque se ve que tiene los huesos Huesos en la corta, ven, en esta pierna Todo lo que hay entre vayas, la guerra Más de los dueños de los puestos, ya porque estás Del buleman, que bárbaro, el contenido De las primas de esta clima Y creo que para poder seguir, voy a tener que conseguir a mi paz Que a mis ganas le daré lo que tenga más cerca a mi alrededor Y el resto lo guardaré como muestra en el refrigerador Esta historia de terror, no la verán en el observador Tranquilo, free, aquí jamás y nunca sabrán de tu horror No, 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 no ¡Vamos!